El momento en el que sienten que un espíritu se ha apoderado de sus cuerpos. Con el trance alcanzan un estado sagrado. Huidah, antiguo punto de comercio de esclavos, acoge el Festival Anual de Vudú de Benin. Todo africano nace vudú. Por eso a nuestros ancestros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, se los llevaron para la esclavitud. Ahora, sus espíritus vuelven a nosotros aquí. El festival tiene lugar en la Puerta de No Retorno, construida en memoria de los millones de esclavos que pasaron por esta pequeña ciudad costera y que extendieron el vudú a las Antillas, Brasil y Estados Unidos. Es de Huidah de donde el vudú se extendió por el mundo entero. Hay que reconocerlo, es algo que no hay que negar. ¿Qué es el vudú? Es la naturaleza, los cuatro elementos de la naturaleza. Respetarlos y conocerlos y respetar sus principios. Huidah se convirtió en un punto de peregrinaje para los 50 millones de fieles del vudú cuando se fundó el festival en 1993. Vienen visitantes de todo el mundo, muchos a la búsqueda de sus ancestros, otros en un viaje espiritual. Quería ver por mí misma lo que es el vudú. Aquí es una religión nacional y no el aspecto negativo de clavar alfileres en muñecas y hacer magia para el diablo. La gente que practica vudú es encantadora, es muy amable. El vudú y la esclavitud unidas para siempre en esta franja de arena donde quizás algunos puedan hacer las paces con el pasado.